Hola, bienvenidos a la silla de la directora que se mueve para que usted sepa qué es lo que pasa detrás de esas tres grandes historias que grabamos cada domingo. Hoy estamos en un sitio muy especial, el almacén técnico de Caracol. Esta es la caja fuerte, el alma, donde se albergan todos los equipos que se necesitan en Caracol para grabar y para poder salir al aire. Casi nada. El chileno Juan Carlos Cruz carga, como dice su apellido, una cruz textualmente. Es el único representante que queda en lo que se llama la Comisión del Vaticano, que es la encargada de investigar los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Tremenda responsabilidad. Hace unos años hablamos con él sobre los abusos que sufrió cuando era apenas un niño y del día que sacó fuerzas de donde no tenía para desahogar todo su dolor frente al Papa. Francisco. La historia de Juan Carlos la conoce el mundo entero. En el 2010 destapó la gran olla podrida de los abusos que habría cometido el sacerdote Fernando Caradima contra los niños en Chile, con todo lo que sufrió en un programa de televisión para que todo el mundo lo supiera. Su testimonio fue y sigue siendo considerado el mayor escándalo que ha sacudido a la Iglesia Católica chilena en años. Ahora, en solitario, su lucha continúa. Desde aquí, mucha fuerza. El mundo necesita saber la verdad. Héctor Jiménez Bravo es chef colombiano, digo yo, delicioso porque es ya conocido en el mundo entero, enamorado de Ucrania. Y no solo porque se enamoró de una ucraniana, se fue a vivir allá y desde mucho antes de que estallara la guerra, pues aprendió a hablar el idioma y se siente como pez en el agua. Llegó la guerra y las cosas se pusieron difíciles para él y para todos los ucranianos. Entonces se dedicó a cocinar las recetas más ricas, sobre todo el famoso borscht, que es una sopa hecha a base de remolacha. La empacó de manera perfecta para que pudiera funcionar en los frentes de batalla. Y se va, llueva, truene, relampaguee, así esté muerto de miedo a las zonas de frontera, que es donde se presentan sobre todo los combates, y les lleva comida a todas esas personas, a la tropa y a la gente que lo necesita. Pues le dieron un premio. Llegaron buenas noticias del frente, que eso es difícil. Le dieron el premio de manos del comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania por el apoyo al ejército durante todos estos meses de guerra. Buen provecho y que siga cocinando delicioso. Y ojalá regrese la paz pronto a Ucrania. Dragones de papel fue un documental que hizo la Fundación Hogares Claret. Sacó el talento y puso a brillar a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que respondía por diferentes delitos en el CAE de la Primavera. La iniciativa buscaba que estos jóvenes con una infancia tristemente rota no reincidieran en la delincuencia y descubrieran el poder transformador que tienen las segundas oportunidades. Dragones de papel tendrá una segunda oportunidad como la de estos pelados. Próximamente va a llegar Dragones de papel 2, con rostros de otros jóvenes que quieren enderezar su camino gracias al apoyo y a las alianzas con universidades, empresas privadas e instituciones estatales que creyeron en este proyecto. Importante ese documental de Dragones de papel para esos muchachos que tienen en la vida una segunda oportunidad. Y yo no me pierdo por nada del mundo el segundo documental. Nos vemos muy pronto en la silla de la directora que se seguirá moviendo para que usted sepa qué pasa detrás de las tres grandes historias de los domingos. Chao, me voy del almacén.